¡Hola a todos! Sean bienvenidos a la novena parte de Plantas contra Zombies 2 de Plastilina. El día de hoy estaré creando más de estas increíbles plantas, y también les estaré contando algunos datos sobre cada una para que las conozcan mejor. Así que pónganse cómodos y disfruten este video. El lanzaguisantes primitivo es la primera planta que se desbloquea en el mundo pantano del jurásico de Plantas contra Zombies 2 It's About Time. Él dispara guisantes pesados que pueden aturdir y empujar zombies. Es el lanzaguisantes en su versión primitiva. Esta planta tiene un costo de 175 soles y cuenta con una recarga rápida. Cuando se le da nutrientes, el lanzaguisantes primitivo gana placas en su cabeza similares a la del estegosaurio, y disparará 5 guisantes de roca que se ven idénticos a los regulares. Sin embargo, estos guisantes de roca causan 100 de daño por disparo y hacen retroceder a todos los zombies ubicados en ellos. Si el lanzaguisantes primitivo es de nivel 10 o superior, sus guisantes de roca también pueden causar daños por salpicaduras en un área de una baldosa. El lanzaguisantes primitivo es alguien detallista, amable y algo sensible. Es alguien al que le interesan los demás y que incluso los puede ayudar. Es un ser con un buen corazón al estar siempre al lado del girasor primitivo. Le interesa mucho la tecnología, pero también le gusta descifrar cosas del pasado. De igual forma, el lanzaguisantes primitivo es un tipo que siempre dice la verdad y no le gusta mentir. El lanzaguisantes primitivo es una planta poderosa para eliminar a los zombies individuales independientemente de su salud, ya que los zombies se retrasan mucho por el empuje hacia atrás. Dos lanzaguisantes primitivos incluso pueden llegar a retener a un zombie stand. Sin embargo, su lenta velocidad de disparo lo hace vulnerable a los zombies en grupos y permite que los zombies avancen fácilmente, especialmente si el jugador no despliega una gran cantidad de lanzaguisantes primitivos en el césped. Es como un lanzaguisantes con daño adicional y un efecto de retroceso, así como un efecto de aturdimiento pero a costa de 75 soles más y una tasa de disparo más lenta. El efecto de retroceso de lanzaguisantes primitivo se puede combinar con el trebolador para derrotar instantáneamente a la mayoría de los zombies, ya que los zombies se consideran transportados momentáneamente mientras son derribados. Aunque el jugador puede necesitar plantar algunas columnas de él para ejecutar esta estrategia de manera confiable, además de tener un subministro constante de soles para soportar el spam del trebolador. Para mejorar la efectividad de esta estrategia, el jugador también puede emparejarlo con plantas que pueden lidiar con grandes cantidades de zombies más débiles, como la melónpulta congelada y el frijol láser. Debes tener en cuenta que esta estrategia no funciona contra zombies que pueden anular los proyectiles como el zombie bufón, o zombies que son inmunes al knockback como el matón jurásico. Además, el huracol no se puede usar en esta estrategia, ya que solo puede volar zombies que están naturalmente en el aire, y no los que se hacen técnicamente en el aire. Algunas curiosidades sobre lanzaguisantes primitivo son que la guardacelga, el huracol, el tomillo tiempillo y este lanzaguisantes pueden hacer retroceder a los zombies. Es la primera planta ofensiva en enviar a los zombies hacia atrás. El lanzamaíz y el lanzaguisantes primitivo son dos plantas ofensivas que pueden detener zombies por un corto lapso de tiempo. La nuez primitiva es la segunda planta obtenida en el mundo pantano del jurásico de plantas contra zombies 2. Cuesta más que la nuez, pero tiene una recarga más rápida. Además, puede soportar 3 daños de un zombie stein al igual que la pinchorroca. La ventaja de esta planta es que puede ser plantada con más rapidez que las demás nueces. Esta planta tiene un costo de 75 soles, cuenta con una recarga rápida y una alta dureza. Cuando se le da nutrientes, la nuez primitiva gana una armadura de roca con un dibujo de una nuez que absorbe 8000 de daño. En la mayoría de las situaciones, la nuez primitiva puede considerarse una actualización directa a la nuez. Si bien cuesta 25 soles más que la nuez, el aumento de este costo vale la pena, ya que la tasa de recarga es mejorada, lo que permitirá al jugador asegurar las columnas mucho más fácilmente desde el principio, así como reparar las defensas a medida que avanza el nivel. La nuez primitiva es particularmente útil para detener el avance del zombie stein en niveles normales, debido a su alta resistencia a sus ataques de smash, por lo que vale la pena colocar 2 o 3 nueces primitivas seguidas debido a la alta salud del zombie stein. Esta planta también puede detener indefinidamente a un solo zombie stein, debido a que su velocidad de recarga es más rápida que la rapidez con la que un zombie stein podría destruirlo. La tasa de recarga también puede hacer que la nuez primitiva sea una opción decente para bloquear las ondas de choque de un zombie stein melena de metal. Aunque debes de tener en cuenta que la nuez primitiva no es completamente invulnerable a la explosión de sonido, y eventualmente se verá abrumada en niveles más altos de grandes éxitos, donde las olas pueden ser spameadas. La nuez primitiva es especialmente útil en su mundo natal para detener zombies y evitar que sean arrojados por un estegosaurio. Algunas curiosidades sobre la nuez primitiva son que esta nuez y aguijón rojo son las únicas dos plantas defensivas de recarga rápida. Es la única planta nuez que para su efecto de nutrientes tiene una armadura que se asemeja a una piedra, mientras que las otras plantas de este tipo, como la nuez, nuez cáscararrabias, endurian y calabaza, están vestidas de armaduras. Es capaz de resistir el golpe de un zombie deportista, haciendo que esta planta sea muy útil. El girasol primitivo es la cuarta planta obtenida en Pantano Jurásico. Esta planta es la versión primitiva del girasol. Produce 75 soles en lugar de 50, pero también cuesta 25 soles más que su contraparte moderna. Al igual que su contraparte, el diseño del girasol primitivo se basa en el eleanthus, conocido como el girasol común. Cuando se le da nutrientes, el girasol primitivo genera tres grandes soles con un valor de 225 en total. La cantidad de sol producido es idéntica a la capacidad de producción de la zeta solar con nutrientes. A partir del nivel 6, producirá 300 soles y 450 soles cuando esté en el nivel 10. El girasol primitivo sirve de término medio entre el girasol y el virasol, funcionando de manera idéntica a una zeta solar completamente crecida, tanto en producción de soles como en la capacidad de nutrientes. Por lo tanto, la elección entre el girasol primitivo y la zeta solar depende completamente del jugador. Mientras que el primero tiene una capacidad de producción completamente desde el principio, pero cuesta más plantarlo, el segundo es más desechable y se puede plantar en grandes cantidades desde el principio, pero tarda mucho en crecer. Sin embargo, en los niveles en los que debes de gastar la menor cantidad posible de soles, usar la zeta solar será una buena opción. Para las zonas finales, el jugador puede usar al girasol primitivo para que la producción de soles sea más rápida y poder establecer sus defensas más rápido. Esto es crucial en configuraciones de alto costo. Algunas curiosidades sobre el girasol primitivo son que antes de la actualización 4.4.1 se podía usar en casi todos los niveles de última batalla y bombas solares, con la excepción de los niveles de pantano jurásico. El fallo también le sucedió a hongo, paralia, salvia solar y girasol cantante, pero se ha solucionado. El girasol primitivo también podría haberse utilizado en la edad oscura, noche 14, que no permite el uso de todas las plantas productoras de sol, excepto el girasol primitivo y frijol solar. En la actualización 4.3 hubo un error en el almanaque que muestra la recarga de esta planta como mediocre. Esto se corrigió en la actualización 4.4. En su entrada en el almanaque de español y portugués, el girasol primitivo se conoce como un macho. Es una de las 21 plantas que están completamente cargadas al comienzo del nivel. Lo mismo se aplica al girasol, la seta solar, la flor lunar, florecimiento dorado, la grosella eléctrica, limón ácido y las mentas energéticas. La patatapum primitiva se basa en la papa común, pero también se basa en la solanum tuberosum. Su nombre es una combinación entre mina y papa, ya que la antena que tiene hace referencia a las minas explosivas y papa en el tubérculo en el que está basado. Cuando se le da nutrientes, la patatapum primitiva se armará instantáneamente si está desarmada y creará dos nuevas y completamente armadas de patatapums primitivas en dos columnas aleatorias, similar a la capacidad de nutrientes de su contraparte moderna. La patatapum primitiva es una versión significativamente mejorada de su contraparte moderna, ya que vale la pena pagar el pequeño aumento de soles por las nuevas habilidades que ofrece. En comparación con el radio de explosión de patatapum, la patatapum primitiva es nueve veces más grande y puede cubrir hasta tres columnas a la vez, lo que permite a la patatapum primitiva controlar a la multitud mucho más fácilmente, así como destruir obstáculos como lápidas y bloques congelados. Además, la patatapum primitiva sufre muy poco por el problema de tiempo de armado de su contraparte, y se puede plantar un espacio por delante de los zombies con la ayuda de plantas más lentas. Estos factores combinados hacen que sea una planta muy útil tanto para la ofensiva como para la defensa. En futuro lejano, la patatapum primitiva puede destruir cualquier zombie mecanizado instantáneamente dentro de su área de daño, ya que generalmente absorben solo la cantidad de daño que causa. Se recomienda usar esto en los niveles de terror del mañana para detener grandes olas de zombies mecánicos. El único zombie a tener en cuenta es Zombies Time Prime, ya que tiene 3600 de salud y Zombie Robocono, que tiene 2500 de salud y también requiere dos golpes. La patatapum primitiva es muy útil en las cuevas congeladas para tratar con los trogloditas. Esto se debe a una falla beneficiosa asociada con él. Si el troglodita empuja un bloque congelado en la patatapum primitiva, se activará normalmente, destruyendo todos los bloques de hielo dentro del alcance. Algunas curiosidades sobre la patatapum primitiva son que los duplicados de su efecto de nutrientes tardan un momento en armarse, durante el cual se pueden comer. La explosión de la patatapum primitiva no se cuenta como un efecto de incendio. Como tal, no descongelará a los zombies que se ven afectados por los efectos a base del hielo. Como su explosión tampoco usa la animación carbonizada, pueden suceder varias cosas. Los zombies derrotados por él solo dejarán caer la cabeza y aquellos que no lo hagan simplemente desaparecerán. El frijol solar es introducido en la edad oscura de Plantas contra Zombies 2. Cuando un zombie consume un frijol solar, deja caer pequeños soles, los cuales tienen un valor de 5 soles y los suelta por cada ataque de potencia normal que recibe. El zombie que lo consuma va a tener un pequeño resplandor amarillo y blanco, el cual indica que está siendo afectado por el frijol solar. Al recibir nutrientes, el frijol solar empezará a temblar y cuando un zombie lo ingiera, explotará en soles. Los frijoles solares se usan mejor contra zombies con altas cantidades de salud, lo que permite generar una gran cantidad de soles antes de que el zombie muera. No se recomienda usar un frijol solar no actualizado con un zombie normal, zombiditos o zombies con una dureza inferior a 10 disparos de daño normal, porque el zombie normal devolverá solo 50 soles mientras que el zombidito dará 25 soles. Y ciertos zombies más débiles pueden proporcionar menos, desperdiciando así el frijol solar. El bocadragón gélido es una planta premium de plantas contra zombies 2 It's About Time y especial mensual en la versión china. Fue lanzado en la versión internacional en el pantano del jurásico parte 2, en las fiestas de piñatas el 9 de diciembre del 2015 y en la versión china el 16 de noviembre del 2016. Actualmente está disponible para comprarse a un precio de $4.99. Bocadragón gélido es la versión de boca de dragón pero de hielo, capaz de rociar una neblina de hielo en un área de 3x2 frente a él, infligiendo el mismo daño que boca de dragón solo que puede ralentizar. Además, bocadragón gélido es inmune al frío de las cuevas congeladas, pero no puede dar calor a las plantas cercanas. Como ya lo mencioné, esta planta se basa en el bocadragón, que a su vez se basa en los bocadragón de la vida real, plantas del género antirrinum. Esto contrasta sus capacidades de fuego y hielo. Cuando se alimenta con nutrientes, bocadragón gélido liberará una poderosa explosión de hielo en un rango de 3x3 frente a sí mismo, de manera similar a bocadragón. Si bien la explosión de hielo es un poco más débil, es capaz de infligir solo 1200 de daño por disparo en comparación con los 1800 de boca de dragón. También puede congelar los objetivos sobrevivientes y deshabilitarlos durante 10 segundos. En términos generales, el bocadragón gélido puede considerarse una actualización casi directa del boca de dragón, ya que supera a su contraparte en algunos aspectos importantes mientras mantiene el mismo costo en soles. Su ataque basado en hielo puede ralentizar a los enemigos además de dañarlos, y por lo tanto puede suprimir la horda que se acerca mucho mejor que el aliento de fuego de boca de dragón. El ataque de bocadragón gélido también extingue la antorcha del zombi explorador y la dinamita del zombidinamita, junto con la adición de efectos de hielo a los zombies, lo que permite que la planta se use en conjunto con otras plantas a base de hielo. También puede derrotar a los zombiditos dragón, a diferencia de su contraparte ardiente. Los bocadragón gélidos también son útiles contra el T-Rex, ya que pueden deshabilitar a los zombies con el efecto de impulso del T-Rex. Algunas curiosidades sobre el bocadragón gélido son que es una de las tres plantas a base de hielo que son inmunes a los vientos helados en cuevas congeladas. La otra es muerdagomisil y hierbalada, a diferencia de otras plantas de hielo como lechuga iceberg, hielaguisantes y melompulta congelada. Sus ojos solo se pueden ver durante su efecto de nutrientes. Esto la convierte en una de las únicas plantas con ojos ocultos, excluyendo aquellas sin ojos como la planta carnívora. A diferencia de boca de dragón, no daña el cuadrado directamente por encima y por debajo de sí mismo, incluidas las lápidas y los obstáculos en esas posiciones. Sin embargo, los zombies en estos lugares aún se ralentizarán. Y con esto todo fue finalizado el video de hoy. Espero que te hayan gustado estas nuevas plantas de plastilina. Te invito a comentar cuál ha sido tu favorita. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Con esto me apoyas muchísimo. Saludos, cuídense y nos vemos en el próximo video.